Mientras tengamos al frente un partido que odia y desprecia la vida de las mujeres, en Nicaragua se va a hacer muy poco. Magali era una mujer bien inteligente. Ella fue la que impulsó el primer colectivo de mujeres. Fue la primer feminista donde impulsó la metodología sobre los derechos sexuales y reproductivos. Puso en el tapete a nivel nacional el tema del aborto. La Magali nos deja un legado muy grande para nosotras, las mujeres. Desde criticar todo gobierno, toda violación a los derechos humanos de las mujeres. También nos deja esa semilla para seguir construyendo una Nicaragua mejor para las mujeres y las niñas. Porque ella también pensaba en las generaciones más pequeñas. Y por eso creía en nosotras, las jóvenes. Y nos dio esa oportunidad también de poder compartir ese espacio. Estas declaraciones son bien preocupantes. Porque Noco ayuda a tomar medidas políticas que lleven a transformar esta realidad. Ella inició esa tarea de los femicidios, haciendo que al final usen el tapete esa visibilidad. Esas muertes de mujeres que día a día quedaban bajo la impunidad. Se llamaba Observatorio Voces, las Voces de Mujeres, en donde ahí estaba todo el trabajo de la Maga desde hace muchos años. Que incluso lo inició sola, recuerdo, contando uno a uno los casos. No solamente los femicidios, también contaba las muertes maternas. También la violencia sexual. Donde después dice, vamos a hacer más cosas. Ya no vamos a llegar solo de entregar esas cifras. Sino que vamos a hacer ese contacto directo con la familia de los femicidios. Entonces, el contacto directo también nos dio otra tarea más, que decir, otra necesidad más. Donde eran los niños huérfanos. Y Magali dijo, vamos a trabajar con las abuelas y vamos a trabajar con los niños huérfanos. Magali, yo la recuerdo una persona muy activa, muy seria en todos esos momentos de que necesitábamos ese apoyo. Y ella, lo sentíamos que no estábamos solas. En todo momento, ella los apoyó y nos daba esa gran oportunidad de que siguiéramos adelante. Entonces, pues, la recuerdo y los pesa haberla perdido a esa persona luchadora. Y no solo con nosotros las pérdidas de nuestros hijos, sino a los niños con personas pobres que necesitaban y nunca tuvieron el gran apoyo ni del gobierno ni de la policía. Magali nos dejó eso de que a cada problemática había que sacarle ese lado al que le genera impacto a las personas, desde lo popular, pero que también podríamos, por decirlo así, hacer hasta sátira. Seguiremos diciendo que Nicaragua tiene que ser libre. Vamos a seguir luchando, ella nos dijo, pase lo que pase, no son mujeres que van a desmayar, seguir adelante, ni un paso atrás.